hola amigas y amigos de youtube que tal como les va yo soy delmi y el día de hoy todos son bienvenidos a este canal la cocina y su sabor hoy les traigo una exquisita agua de horchata que vamos a hacer de mazapán tres leches queda muy refrescante muy cremosita y sobre todo que es facilísima de hacer para los que no conocen el dulce de mazapán en méxico se encuentra creo que en todas las dulcerías y es un dulce que se elabora a base de cacahuate azúcar y otros ingredientes que le dan un sabor riquísimo y bueno vamos a necesitar 8 piezas de 28 gramos cada una es esta cajita que yo tengo aquí necesitaremos una lata o lata y media de leche evaporada ya dependiendo lo cremoso que tú quieras la horchata y le vamos a poner un poquito de leche condensada 750 mililitros de leche normal o entera de vaca dos cucharadas soperas de extracto de vainilla y suficiente hielo para que nuestra horchata quede muy fría así que esos son todos los ingredientes vamos a comenzar lo único que vas a hacer es licuar todo vamos a poner los 750 mililitros de la leche entera de vaca y si no tienes pura de vaca pues ponle leche de cartón le vamos a poner la lata o lata y media de leche evaporada y la lata es de 360 gramos la que yo estoy utilizando y un poquito de la leche condensada ésta sí debes de tener cuidado porque como el mazapán ya trae suficiente azúcar se te podría pasar de dulce estas son las piezas yo le voy a poner 8 y si quieres podrías primero licuar el mazapán con todos los ingredientes menos la leche condensada y ya dependiendo tu gusto ya le vas poniendo poco a poquito le vamos a poner las dos cucharadas del extracto de vainilla y ahora sí vamos a licuar si tú quisieras que le quedaran las boronitas del cacahuate a la horchata lo único que tendrías que hacer es licuar a manera de que se integren todos los ingredientes pero no licuar demasiado aquí ya tengo una jarra lista con suficiente hielo y vamos poniendo nuestra agüita miren nada más que riquísima se ve está súper cremosa rica deliciosa y bueno como ven es facilísima de hacer y la puede disfrutar toda la familia así que amigas y amigos espero que a ustedes les guste esta fácil y sencilla receta y bueno si les ha gustado pues denle un like déjenme sus comentarios y si no se han suscrito al canal suscríbanse porque aquí les estaré compartiendo muchas recetas más yo les mando muchos besos y muchos abrazos y nos vemos en el próximo vídeo bye